Cyber Souls y cinéfilos, posiblemente estemos frente a la mejor película de monstruos gigantes que se ha visto en el cine. Es épica, es colosal, está llena de acción y desde el primer minuto te muestra a las bestias. Créanme que si les digo que me sentí como un niño jugando con mis muñecos cuando estaba pequeño, es 100% real, no fake. ¡Hey Cyber Souls, gamers y cinéfilos! Me da muchísimo gusto estar en otra review de cine. Esta vez pude ir al cine, no fue vista en HBO, no fue vista en Netflix, ni nada por el estilo. Les estoy hablando de Godzilla vs. Kong. Y vaya que por fin fue una realidad después de tres películas que fue Godzilla, Godzilla 2, El Rey de los Monstruos, Kong, La Isla Calavera y esta cuarta que se titula Godzilla vs. Kong. Vaya, desde el primer minuto ya estamos viendo al Rey Kong en pantalla en su confinamiento, continuando con la historia que habíamos conocido justamente en La Isla Calavera. Olvídense de la historia de los humanos, esta vez los protagonistas son casi en su totalidad los dos o más titanes que salen aquí. La historia se divide en dos partes. Por un lado tenemos al Rey Kong, el cual está confinado y está siendo transportado a un lugar extraño fuera de su hogar. Y por otro lado tenemos a Godzilla, el cual está raramente estresado destruyendo la ciudad y atacando a todos los humanos por una extraña razón la cual aún no es comprensible. Entre estas dos historias están las mini, 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 mini historias de los seres humanos, los cuales pues están tratando de idear o de descifrar de dónde salen los titanes y bueno pues de esa manera quieren viajar al centro de la Tierra para corroborar una teoría que tienen dentro de unas naves espaciales las cuales tienen una tecnología bastante avanzada. Pero eso sí, no sin antes ganarse el respeto de uno de los titanes. Olvídense de tramas tediosas y complejas entre los humanos. Aquí venimos a ver a dos titanes con una rivalidad ancestral, pelearse y sacarse la cabeza y justamente eso es lo que nos da esta película, dosificada en varios rounds entre Godzilla y Kong. Y esa es la gran diferencia que tiene esta película del 2021 con la primera que se hizo en el 2014 donde los humanos adquirían un protagonismo demasiado grande y los monstruos eran relegados a segundo lugar. Aquí es completamente diferente y de hecho las pequeñas subtramas que tienen los humanos en solitario me recordaron a las películas ochenteras donde los niños o los preadolescentes pues eran ahí los que realmente tenían la batuta y había mucha fantasía y mucha ficción pero francamente ¿a quién le importa la historia cuando tenemos a Kong y a Godzilla dándose macanazos en medio de la pantalla? La música es súper súper épica, los efectos de sonido están a la altura del Monster Burst que está creando Warner, el CGI y los efectos especiales de los monstruos también está genial, ya llega al punto que casi casi sientes que estás en medio de la batalla de estos dos titanes. Afortunadamente yo la pude ver en una sala IMAX ahí con todos los efectos especiales, el sonido este envolvente estaba agarrado, agarrado literal de la silla ahí del asiento. Imagínense nada más si esto mismo lo pudiéramos ver en una sala 4DX si tienes la oportunidad con agua en la cara, los truenos, el aire, no, 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 ya me imagino la epicidad al momento de estar ahí sentados. Posiblemente algunos piensen que esta película es muy impactante para los niños, a lo mejor ya para preadolescentes no tanto, sin embargo yo creo que ver estas batallas tan epicardas me hizo recordar esos momentos donde la fantasía me hacía crear de niños situaciones sumamente épicas con mis muñecos al punto de que a veces salían volando las piernas, algunos monos ahí salían mutilados y todo este rollo. Así es que la verdad yo creo que si tú eres un niño de más de 5 años ya con cierto criterio con los monstruos no creo que haya ningún problema. Voy a calificar esta película como se debe dentro de un universo solo de películas de monstruos. Ojo eh, estoy refiriéndome a Cloverfield, Titanes del Pacífico, las anteriores de Godzilla y Kong, etc. ¿No? Esta película definitivamente si no contamos Jurassic Park porque son dinosaurios se merece un 9. 9 de calificación es monstruosa en todos los aspectos y posiblemente si la veo otra vez, ok, sí pueda criticar algunos aspectos bastante fantasiosos de la trama en la cual dices, bueno, ¿cómo es que unos niños se meten a unas instalaciones de alta seguridad tan fácil? O a lo mejor que cómo viajaron al centro de la tierra y todo este tipo de cosas que en un momento te lo podrías preguntar, pero lo realmente importante ahí es ver a Godzilla vs. Kong casi en la totalidad de la una hora y cacho que estamos viendo esta película. Una cosa destacable y que me da mucho gusto es ver a los mexicanos de Mian Bichir y Asa González los cuales están destacando con todo ahí en las películas hollywoodenses pero realmente si mencionáramos a un solo humano que se lleva las palmas no es ni Millie Bobby Brown, ni Rebecca Hall, ni Alexander Skarsgård que son parte fundamental de la película sino es una pequeña niña de tan solo 11 años llamada Kaylee Hutton la cual es muda dentro de la película sin embargo ha desarrollado una conexión emocional muy pero muy fuerte con el rey Kong y esa relación sí afecta evidentemente la trama y le da un porqué a muchas cosas que hubiesen carecido de argumentos al incluir esta relación entre la niña y el gorila no me queda nada más que decir solamente que véanla en IMAX si no tienen un problema cardíaco por supuesto y bueno hay una curiosidad ahí muy interesante fíjense que esta película va a salir para HBO Max esta plataforma el 31 de marzo y bueno aquí en México somos afortunados ya que este estreno pues fue una semana antes gracias a que aquí todavía no llega la plataforma pero créanme que sería un total desperdicio ver esta película en casa por más que tengas un televisor de 65, 70 pulgadas yo creo que lo ideal es que vayas al cine escuchen los efectos especiales que son en 360 grados y puedas vivir esta experiencia desde una butaca con tus palomitas dicho esto yo creo que ya es hora de despedirnos de esta reseña no olviden que si les gustó este vídeo pueden activar la campanita suscribirse al canal allá abajo en la franja roja que dice suscribirse y por supuesto con eso me van a apoyar mucho compartiendo ahí en sus redes sociales también les dejo mis demás redes sociales en esta parte o ahí abajo en la descripción los links directos para que vayan ahí y vean pues también mis gameplays de videojuegos estamos jugando en este momento Resident Evil 7 ahí en Facebook Gaming ¡No manches! ¡Ah! ¡Oh la bestia! ¡Oh Dios! Y bueno pues díganme ustedes ¿Cuál es la mejor película del Monster Bears? o de monstruos que ustedes han visto en su vida me encantaría leerlos y por supuesto comentarles ahí mismo pues qué opino también de esas películas que ustedes me están recomendando creo que hasta aquí quedamos con este review yo soy Inés muchísimas gracias por ver este vídeo y compartirlo y recuerden nos vemos en el próximo ¡Review! ¡Gracias! 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 Gracias.